Música Tal vez en la niebla se aparente Un barco próximo a amarrar Sabe Dios que trajo hasta estos pavos Y donde anuncia su final Y donde anuncia su final Y donde anuncia su final Cargada que se apila atrás del puerto Y entre colores de amontón Formando pasillos de contenedes Y un laberinto alrededor Y un laberinto alrededor Y un laberinto alrededor Anclado ya Tus perros en barro dormirán Vuelta por las calles más oscuras Por Santa Elena barrio inglés Pronto que se corta la avenida De vez en cuando pasa el tren De vez en cuando pasa el tren De vez en cuando pasa el tren Anclado ya Tus perros en barro dormirán Un laberinto Tan un laberinto Con el laberinto En cuando pasa el tren